... Entremos entonces con conceptos hebreos número 18 Vamos esta noche y vamos a mirar qué significa Isrujaj 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 Hak significa, tiene que ver siempre con festividad Hak, donde decimos Hak Sameach, feliz fiesta Entonces Hak es una festividad Significa que es el día siguiente, Isrujaj El día siguiente a las festivales de peregrinación Que son los tres festivales Que son de Pesach, de Shavuot y de Sukkot No he entendido como Sukkot Pero que Sukkot arranca es con Rosh Hashanah Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot Y termina no necesariamente Sukkot Sino termina con Sheminiyat, Seredi, Sinjatorá Entonces este Isrujaj es como esa fiestecita menor Ese festival pequeño, ese mini festival Para conectarlo a las fiestas Como que estamos celebrando Y pues en Sheminiyat, Seredi Hashem no se quiere ir Y quiere que viene con nosotros A estar un rato con nosotros Ahora nosotros con Isrujaj Pues lo que queremos es Ay, se nos van las fiestas Ahora hasta el otro año Entonces como que Como que tomémonos el aguardiantico De la madrugada, ¿no? Esa es la idea Entonces esto con referencia al Salmo 118.27 118.27 ¿Qué dice? A ver si lo encuentro Yo por aquí no lo tenía a la mano todavía 118.27 118.27 Dice 15 17 18 Dice 118.27 Dice 22 27 Dice El Eterno es Dios Nos ha iluminado Atad el sacrificio festivo Con cuerdas A las puntas del altar ¿Sí ven? Atad el sacrificio festivo Con cuerdas A las puntas del altar Es lo que dice El Salmo Salmo de David Salmo de David Entonces Eso es como Está diciendo Atar Entonces La idea es Isru Isru es como Como que Amarre usted Mire Mire aquí está usando Por ejemplo La palabra en hebreo En hebreo es El Adonai Va ya erlanu Isruhag Va abotim Ad garnot Hamisbeach ¿Sí ven? Isruhag Isruhag Quiere decir Como Como atar 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 la festividad Atar el sacrificio festivo Entonces De ahí es donde se toma Esta idea Del Isruhag Que es como El concepto De la 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 fiesta pequeña Se observa Como un día Semifestivo Cuando las súplicas De Tahanun Tahanun es Las súplicas Que le pedimos Perdón a Hashem Cuando estamos rezando Que se omiten En 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 los servicios De Minja Y Shajarit En los tiempos Del templo Isruhag Era el día En que los peregrinos Salían de Jerusalén Acuérdense Que la gente Venía a Jerusalén Y se quedaba En Jerusalén Se quedaba En 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 Donde fuera Donde los agarrara El día La noche Quedaban en la calle Se quedaban en la calle Había Sucot Había cabañas Entonces Mucha gente Al no tener lugar Donde acampar Pues entonces O un hotel Donde ir a pagar Porque todo era Apretujado Pues entonces Se quedaban en la Sucot En las cabañas En las En las chozas Que habían preparado Para la fiesta De Sucot Entonces Era como 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 ese hotel Hotel de emergencia Que ellos usaban Entonces Entonces Era la Costumbre De que ya la gente Salía de Jerusalén Porque ya había cumplido Con el mandamiento De venir a Jerusalén A celebrar las fiestas Y De acuerdo Con la De acuerdo Con la Con una declaración Del Talmud En que Observa Y su Como un día Como un día De fiesta Con comida Y bebida El Talmud Dice Que quien Observa Y su Hag Con comida Y con bebida Acuérdense que Las fiestas hebreas No son para nada Aburridas ¿Por qué? Porque hay buena comida Es decir Se sirve a manteles Es abundancia De comida Y por supuesto Hay mucho vino Estamos hablando De vino Estamos hablando De whisky Estamos hablando De brandy Estamos hablando De Tom Conley Lo que se quiera Aguardiente Pichón Lo que se quiera De todos Los tragos Mexicanos Todos los tragos Peruanos De todos Son bien recibidos ¿Sí? Entonces Quien Observa Ese Esa cola De la fiesta Con comida Y con bebida Dice el Talmud Que es como Si ofreciese Sacrificios Sobre el altar ¿No? Considerando Lo que el rey David Nos acababa De decir ¿Sí? Entonces Para los que Les gusta el tequila Pues el tequila También Santifíquelo Santifíquelo Yo me doy gusto Muchas veces Ahí en la sinagoga Cuando Pues veo yo A los viejitos Que ya están Es que Ya están pagando Preaviso Digo yo ¿No? Pues ya Como que Ya como que Están cercanos A que venga El ángel Por ellos Y se deleitan Ahí metiéndose Sus Dicen en Colombia Sus guarilaques Sus Sus traguitos De whisky Buen whisky Tequila A veces llevan tequila Yo a veces He llevado A veces he llevado Chileno A veces he llevado Colombiano Aguardiente Cuando tengo oportunidad Pues les llevo A algunos de mis amigos Cercanos Les llevo Una botellita De aguardiente Porque el aguardiente Colombiano Es muy similar Muy similar Al ¿Cómo se llama? Al de Israel Al A ver si me acuerda Alguien el nombre Del aguardiente De Israel Al ¿Qué se llama? Se me olvidó El nombre Del aguardiente De Israel A ver Alguien se acuerda Del aguardiente De allá Entonces Son elementos Que hacen parte De la De la De la De la De la alegría Del entusiasmo Por la celebración De una fiesta Que esa fiesta Pues naturalmente Lo que tiene es Es que se le está Haciendo en homenaje Al eterno Al creador del universo ¿No? El araj Gracias José El araj Es muy similar El aguardiente Con el araj Es fuerte Fuertísimo Pero delicioso Entonces A mí me fascina Generalmente Cuando voy a casa De mis amigos El que hace Rabino Yehuda Él permanece Con su araj allá Yo soy el que se lo gasto Me parece delicioso Entonces Esa es la idea Que Siempre en una fiesta judía Siempre en una fiesta hebrea Pues va a ser necesario Va a ser necesario Perdón Va a ser necesario Una buena comida Y por supuesto Un buen licor Vino O jugo de uvas Whisky O lo que se quiera Entonces Esto es lo que Lo que nos dicen Nuestros sabios Que se hacía En En Al finalizar la fiesta Es en Isruhag Ahora Un término que es muy conocido También por nosotros Que ya ahora Para la próxima festividad Que tiene que ver Con Pesaj O Pesaj Que es el Afikoman O Afikomen Afikoman Mencionado en la Mizná En Pesajín Diez ocho Dice Es la pieza De matzah Que se extrae Del centro De los tres De los tres matzot Que son Que se utilizan En el ceder de Pesaj Recuerden que se utilizan Tres Se meten En un cobertor especial Y de ahí Se saca Del centro Y se parte Y se parte Durante el servicio De ceder de Pesaj Y la ruptura Del matzah Del medio En dos Y Que luego Se esconde Y es compartido Por todos En la mesa Al final De la comida Están destinadas A despertar La curiosidad De los niños Entonces El afikoman Básicamente Lo que busca Es que los niños Se mantengan Despiertos Que los niños Se conecten Con la fiesta Porque Recuerden ustedes No es nada bueno Saber que a las doce De la noche Porque generalmente El ceder de Pesaj Tiene que pasar Después de la medianoche Porque el mandamiento Pues la Torah Nos habla De que después De esa medianoche Salió nuestro pueblo Encima de sus hombros Con el matzah Y entonces Pues la costumbre Es que Tenemos que Estar en el ceder De Pesaj Después de la medianoche Es decir Nosotros gastamos Aquí a veces Hasta las una y media De la mañana Dos de la mañana A veces hasta las tres De la mañana Algunos A mí me ha tocado La máxima que gasté Fue dos A las dos y media De la mañana Entonces Para que nos demos cuenta Lo largo que es Generalmente arrancamos A las nueve y nueve y media Hasta pasada la medianoche Entonces La idea es la de Despertar la curiosidad De los niños Y mantenerlos Obviamente despiertos Se sugiere Que entonces Que el aficoman Se envuelve en una servilleta Como un símbolo De la masa Sin levadura Que envueltos En sus manos Los hijos de Israel Llevaron en hombros Cuando salieron De Egipto Entonces son simplemente Símbolos De la recordación De lo que Hicimos Hicieron nuestros ancestros Cuando salieron de Egipto Según Algunos Historiadores El aficoman Es simbólicamente Oculto Entre los Entre las cojines Acuerden ustedes Que para el ser De pesa Utilizamos unos cojines Para reclinarnos Siempre nos reclinamos De lado No vamos a estar De frente Sino de lado Siempre vamos a estar Comiendo de lado Que de lado Es como Como comen Los reyes Entonces No la familia reyes Sino nosotros Los reyes Que somos reyes Hijos de un rey Un gran rey Entonces Vamos a estar Reclinados Sobre cojines Entonces Ese aficoman Se esconde Entre los cojines Particularmente No necesariamente Tiene que ser allí Muchos Deciden irse por allá Por las alcobas Y lo esconden Obviamente Que los niños Lleguen y lo encuentren Rápido Que vayan a pasar Toda la medianoche Buscando Y nunca lo encontraron Entonces Se oculta allí En el lugar Donde está reclinado El líder El que está liderando El ceder de Pesach En este caso Es el papá O el gran papá El abuelo Y eso es basado En una interpretación Del éxodo Doce diecisiete Que dice Guardarán El matzot Que es lo que dice Éxodo doce diecisiete Miremoslo aquí A ver que Por aquí lo tengo Dice Éxodo doce diecisiete Shemo doce diecisiete Que dice Guardarán el pan Ázimo Porque Este mismo día Habré sacado A sus legiones De la tierra De Misraim Guardarán este día Para sus generaciones Como estatuto Perpetuo Eso es lo que nos dice Y en esa es la referencia A que está haciendo Con relación Al aficoman O el aficomen Entonces La práctica Solo puede Indicar Que se preserve El aficomen Intacto Hasta que se distribuya Lo último Que se haya comido En el servicio Del ceder El aficomen Se parte En el medio Del servicio En el medio De la reunión Pero al final Es cuando se come El aficomen Y esto con el símbolo De que nos está recordando Al cordero pascual Si a ese cordero De la pascua Que durante los tiempos Del templo Se comía Al final De la cena De pascua Entonces El cordero Era lo que se comía Al final Entonces Esto es también Atándolo A la recordación De la De la comida Del cordero pascual Recuerden ustedes Que para celebrar El pesaj En los tiempos Del templo Y estando En Jerusalén No fuera De Jerusalén Era en Jerusalén Pues la gente Llevaba su corderito Y lo mataban Allá en el templo Y se lo llevaban Y los Y lo cocinaban En Lo asaban En su casa Entonces Eso era En Jerusalén Por lo tanto Fuera de Jerusalén No se podía Y Si no hay Templo Pues tampoco Se puede comer El cordero A la manera En que fue establecido Por el mandamiento Alguien me puede decir No pero entonces Que Mi familia Costumbra comer Cordero Para pesa Bueno Puede comer Cordero Puede comer Pago Puede comer Lo que quiera Pescado Pero No está Celebrando De acuerdo Al mandamiento Si ya va A A indicar Que usted está Celebrando el mandamiento Como hay alguna secta Por ahí La he visto yo En Colombia Y en Perú Y en Chile Creo que también hay Que se suben Pues bien Por ahí en la montaña Se visten de blanco Y dicen que son Israelitas O en Frayminitas Y entonces Coen un cordero Y lo hacen Conforme dice El mandamiento Eso es incorrecto Porque es que El mandamiento Fue dado Para Eres Israel Es un mandamiento Celebrarse En Eres Israel No por fuera De Eres Israel Y en el templo De Jerusalén Ok Entonces Eso es fundamental Entonces Entonces Esta gente Pues anda Como locos ¿No? Malinterpretando Las escrituras Entonces Esto es simplemente Como una Como un Como un recuerdo La Ficoman De que De ese De ese Cordero de Pascua Que se comía Al final De la cena De la cena De Pesach La cena de Pesach Que se come Con Con las hierbas amargas ¿Sí? El mandamiento Era con las hierbas Amargas Que se Se untaban Con agua salada Y El matzot Y los Panes Los panes Los panes Ácinos Los panes Sin levadura ¿No? Que son bastante Duros Entonces Esto es simplemente Esa Recordación De que La Ficoman Está conectado Con La última Parte De la comida De Pesach Que se Hacía En Jerusalén En los tiempos De la Pascua La celebración De la Pascua La costumbre De alentar A los niños A que encuentren El Aficoman Que ha desaparecido Por un tiempo Es decir Lo escondieron Por un rato Allá Porque se hizo Y se hizo Y se escondió Y bueno Ya pasó Y se sigue Con el ceder Entonces Hasta que Los niños Vienen Y le piden Al líder Que les prometa Que le va a dar Si encuentra Al que Al que encuentre El Aficoman Que le va a dar Que es un viaje A Israel O le va a comprar Un carro O le va a dar Lo que sea Una promesa Que Bueno estoy hablando En términos ya De adultos Pero Le va a regalar Un muñeco Esos tantos Que 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 se ven hoy día Para los niños Pues maravilloso Entonces Se le hace la promesa Al niño Entonces los niños Ya están pensando En que momento Ya le dan permiso Para ir a buscar El Aficoman Entonces Eso está basado En una interpretación Errónea De un comentario Talmúdico Que dice El Matzot Se come Apresuradamente En las noches De la Pascua Para que los niños No se duerman Entonces De ahí Pues Posteriormente Hicieron Esa Esa Costumbre De De crear La idea Del Aficoman La palabra Aficoman No es hebrea Es una palabra griega Y denota Algo servido Después de la comida En forma De entretenimiento O comida Eso en cuanto A la Aficoman Que se usa En pesar Una palabra Que yo creo Que para algunos Es también Conocida Es el Epicoros O Epicurios Creo que esa palabra La han visto ustedes ¿No es cierto? Sobre todo a los que Les ha gustado estudiar Biblia A los que Usaban antiguamente La secuela dominical Para enseñar En la escuela dominical Los Epicurios ¿No? O Epicoros Es el El nombre El nombre Bíblico Epicoros Epicoros O Epicorios O Epicurios Se refiere A una persona Que es Laxa Es Despreocupada Por las Por celebrar Las cosas Religiosas Judías Y se encuentra Intelectualmente Fuera de Sintonía Por el Pensamiento Religioso Judío Entonces Significa Esencialmente Un seguidor De las Filosofías Griegas Y básicamente De Se le distingue Así En razón A Epicurio Epicurio O Epicuro Que era un griego Un filósofo griego Quien enseñó Que todas Las partes Del universo Deben su origen A un accidente Y al azar Es decir Como hoy día Pues sale por allí El señor Este Físico Aquí De la MIT De la Massachusetts De la Universidad El instituto El instituto Instituto Technical Of Massachusetts A uno de los Grandes Sabios Actuales Que Consideran Que el mundo Fue un accidente Es más o menos La misma La misma teoría De Epicurio ¿Cierto? Epicurios Edonistas Entonces Esa es la La idea La de que Dice que debido a la similitud fonética Entre Epicoros Epicoros Y el verbo hebreo Picar Picar y Epicoros Hay una similitud fonética Picar significa O picor significa Ser licencioso No ser como Desentendido Le gusta la Vida fácil Le gusta Ya ustedes me entienden La idea Ser uno licencioso El término Epicoros Se utiliza En la literatura Talmudica Para Referirse A aquel que niega La autoridad De la Torah Entonces En términos En términos Sociales En términos Como diríamos Seculares Pues es un Edonista Simplemente Pues le va a gustar Es El placer mío Y nada más que yo Pero en el El concepto talmúdico También tiene otra Otra percepción Y es una percepción Bastante interesante Y que hay que tenerla en cuenta Porque De acuerdo a lo que estuve leyendo yo Tiempo atrás En mis clases En mis estudios de talmud Con mis rabinos Pues hay un capítulo Que Una sección De un capítulo De Sanedrín Que trata Sobre el particular Y pues No salen bien librados Los epicoros O los apicoros Por lo tanto Hay una declaración De que El que insulta A un estudiante De la Torah Es un epicoros Pues No solamente Es el que insulta A un estudiante De la Torah Un estudiante De la Torah Es tanto un maestro Ese es un epicoros Ese es un epicoros Y yo les digo Una cosa A mí En algunas ocasiones Me avergonzaron Delante de otros estudiantes Pero Todo pasó Pasó pues por mí ¿No? La persona Querían era Ponerme down Pero pues me mantuve Que ellos no tienen parte En el Orán Javá Fíjense ustedes Entonces De acuerdo a los sabios Es bastante grave La aseveración De que si alguien Hazbe Shalom Le vaya a decir A Paquita Mendieta Tú eres una epicúrea Hombre no Explíquemelo ¿Por qué? Porque si estoy cometiendo Un error Pues a ver ¿Qué le hago? Porque esto no debe ser Que no me llamen Epicúreo ¿Ya? De acuerdo No de acuerdo Al razonamiento Social No de acuerdo Al razonamiento Secular Sino al razonamiento Talmúdico Al razonamiento judío Que es muy diferente Tiene una Una implicación Mucho mayor Estamos hablando Del Olán Javá Del mundo venidero Entonces Es un cuidado Que hay que tener No hacernos Como a un epicúreo ¿Ya? Entonces En Pirkeabot En la epic Ética de los padres Se nos dice Sean ansiosos Sean rápidos Para estudiar Torá Y sepan Que contestar A un epicúreo A un epicúreo ¿Ya? Fíjense usted Lo que nos dice En Pirkeabot En el 3.19 Sean rápidos Sean Estén atentos Al estudio De la Torá Y sepan Que contestar A un epicúreo Es decir Que es lo que les He compartido Yo siempre De Tener conocimiento De adquirir Conocimiento Para que luego De tener Ese conocimiento Entonces ustedes Pueden tener Unas respuestas Adecuadas Con Las personas Aquellas Que les van A inquirir Oye ¿Por qué tú Te cambiaste Si tú Antes eras cristiano Antes eras mesiánico Antes eras católica ¿Por qué te cambiaste Ahora A ser judío? Entonces Que tengamos Una respuesta Sabia En la boca Eso es lo que Está implicando Aquí este verso ¿Sí? De aprender Torá No ir Y salir Y atacar A la gente Porque nos ofendieron No, 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 no Yo hoy conversaba Con un amigo Y me decía No, more Pues mi esposa Está ahí Empecinada Todavía en su cristianismo Y bueno Tranquilo ¿Sabe qué? No se le vaya a ocurrir A usted Ir a obligar a ella A que Se tiene que cambiar De religión Para la religión judía Eso no No lo vaya a hacer Lo que tiene que hacer Usted es Comenzar a darle Testimonio de vida Usted ser el reflejo De la Torá Para que ella Lo vaya mirando A usted Y diga Ah Ya este güey Está cambiando Mire, no Ya la veo diferente Entonces Pues ya la persona Se va A percibir Y dice Bueno A este tipo Algo le está pasando Está como Bonita la cosa Y eso es porque Se cambió A la religión aquella Pues yo voy a ver Qué es eso Que él está cogiendo allá Entonces Ahí viene el cambio Y la transformación De la De la De la De la persona Pero no ibas a transformar Ahí Como siempre les he dicho yo Bueno Agárrenlos A bibliazos Ahí Dale bibliazos A la cabeza A la gente Mira entienda No sea bruta Que Que la cosa es por aquí No, no, no De ninguna manera La Torá Merece respeto Y el que porta la Torá Debe ser a sí mismo Un Un portador de respeto Y así deben verlo Los de afuera ¿Sí? Por eso nunca se ha sabido Salvo en una ocasión Que les compartía yo En una clase anterior De que los judíos Hayamos sido Convictos Por Porque fuimos A obligar a la gente A que se convirtiera En la religión judía No, de ninguna manera Siempre El judío Espera a que los demás Vengan a buscar Esa luz que hay En el judío Y no es que se les va A de una vez A abrir la puerta Ya como Así Porque si no Tampoco Se hace un poco Difícil la cosa ¿Ya? ¿Por qué? Porque es algo valioso Lo que se tiene Y no se le puede Ir a soltar A la huya de los cocos A cualquier persona Entonces Ese es el cuidado Que tenemos que tener De saber De alimentarnos Primero nosotros Para saber Qué es lo que le vamos A responder A la persona Que nos va a inquirir Que nos va a preguntar algo Sobre Sobre Tantas Preguntas que la persona Tiene Acuérdense Las preguntas Las personas Que están allá En el otro lado Tienen muchísimas preguntas Sin resolver ¿Por qué? Porque fueron donde el cura Fueron donde el papa Fueron donde el pastor Y ninguno de ellos Les respondió No, no, no Pregunte eso Eso es pecado No se meta ahí Pero si van a venir Donde un judío Un judío Les va a dar Todas las respuestas Posibles Las que tiene a la mano Y las que no las sabe Pues las va a averiguar ¿Ve? Entonces Hay que tener Esa sabiduría Conforme dice A Pirkei Abot De ser ansiosos De estudiar Torá De entender Torá De tener respuestas De Torá Para saber Qué irle a responder Yo al epicúreo ¿Sí? A la persona Al epicúreo Pues también se relaciona Con el idólatra ¿Ya? Entonces En el judaísmo O el que no guarde El que no guarde en Shabbat No los deja de reconocer Como judíos Y eso es lo que algunos A veces No entienden Algunos De pronto judíos Que dicen ser ortodoxos No entienden ¿Sí? Y tratan de imponer Su religión Sobre los demás No Imponer nunca es bueno Exponer es Lo adecuado Entonces Porque tanto el uno Como el otro Y el otro Siguen siendo Los tres hijos de Abraham El reformista El que está en el sándwich Que es el más ortí El conservativo Y el ortodoxo Que es el que pues Trata de mantener Todo lo que Lo que Lo que considera Que se debe Llevar a cabo ¿No? Las leyes La halajá Etcétera Todo Llevarlo en su debida forma Pero entonces Los tres No dejan de llamarse judíos Y eso es importante Valorarlo Y tenerlo en cuenta Entonces De esa misma manera Pues Considerar a un judío Como un epicoro Pues también A menos A menos Vuelvo y repito Que transgreda Ya Esta 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 norma Talmódica De que vaya a avergonzar A alguien A un maestro de Torah O el maestro Avergüence A un Talmid Pues ya Ahí Ya hay una connotación Completamente diferente Y que no es Nada 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 Agradable Pero Ya una persona Que entra En el terreno Del epicurismo En la manera En que Epicuros Lo Lo transmitió Pues Bueno Al fin de cuentas Pues está buscando Su felicidad Como lo vamos A ver enseguida Entonces Que era lo que Que era lo que Lo que Lo que Lo que enseñaba Epicurio Epicuros Dice Dice Según Epicuro Que Que vivió En el siglo Tercero Antes de nuestra Era Es decir Es decir Hacia el año Trescientos Y piquito Antes de la era Común Estamos hablando De hace Dos mil Trescientos años ¿No? Griego Él Según él El placer Es el único Bien Y el fin De toda moralidad Ese es el argumento De Epicuros Dice Los placeres mentales Son mayores Que los placeres Del cuerpo Por lo tanto Es conveniente Elegir Las alegrías De la vida Intelectual La vida social Dice Epicuros Se trata O perdón Se basa En el principio Del interés Los individuos Se unen en grupos En el principio Del interés Pero el interés Personal ¿No? Lo que me interesa A mí ¿Ya? No el interés común Yo me voy a reunir Con los demás Pero porque Porque Algo voy a extraer Yo para mí ¿No? Esto me recuerda A mí también Una vez Que alguien Me decía Bueno Este Mientras estuve Contigo Pasé Ciertos Defectos Tuyos Porque Me interesaba Sacar Todo el potencial Que tú tenías Pero ahora Que no me interesa Sacar tu potencial Pues Te dejo No me interesas tú Entonces Pues es una manera Bastante Arrogante Bastante simple Bastante Fea De tratar A la humanidad Porque es Simplemente La estoy tratando Porque me interesa No porque Mi deber Sea el de Proteger a mi prójimo Sino es el de Mi 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 Autoprotección Mi 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 beneficio Particular Entonces Es algo Que lo ve uno Como incorrecto Entonces Entonces Dice Picuro Que se basa En el principio Del interés Personal Y los individuos Se reúnen En grupos De autoprotección No hay tal cosa Como la justicia Absoluta Si Para ellos No existe La justicia Absoluta Él enseña Que no hay Nada malo En la injusticia Siempre y cuando El fin Como es que dice Que El fin Justifique los medios Es decir Los medios Para yo ser feliz Entonces Te pateo Te pisoteo Porque yo voy a ser feliz Y lo que me interesa Es yo ser feliz Entonces Eso es Completamente Incorrecto Es una persona Epicoras Un epicúreo Entonces Él enseña Que no hay Nada malo En la injusticia Como tal Sino a vivir En constante Temor De la pena Que es un mal Entonces Pues A mi modo De ver Ya ustedes Me conocen Y Pues sencillamente Se me hace Una doctrina Que no va Ni con el judaísmo Ni con la doctrina De los que realmente Amamos a Dios De corazón Entonces En ese sentido Pues somos justos Ya que es una ventaja Para nosotros Ser justos Entonces Si Si De por sí Ser justo No me muestra Una ventaja Sino porque Me está pidiendo A quien que yo sea justo Pero yo no encuentro Ninguna ventaja En ello Pues yo no voy a ser justo Entonces Ahí es donde está Donde está La La discordancia La filosofía Epicurea es esencialmente Una doctrina De interés propio Como decía Gaby Edonista Al individuo Se le pide Que haga su propia Felicidad El objetivo De todas sus luchas Y esa teoría De la vida Es apta Para llevar A la indiferencia Egoísta De los demás Y esto también Me hace recordar Por ejemplo A partes De la doctrina De las ¿Cómo se llama esto? Donde está Donde están Estos grandes actores De cine Tom Tom Este Tom Que ha dado tanto Que hablar ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esta doctrina Que es muy famosa Allá en Los Ángeles La Cienciología Eso La cienciología Scientology Cienciología En donde Pues gente Riquísima Multimillonarios Pero que Caray Ya uno Metiéndose a investigar Eso allí por dentro Es bárbaro Porque Porque Es un espionaje Es un Es un control Con la gente Terrible Pero Al mismo tiempo Le están enseñando a la gente Que es que Ella tiene que buscar El placer La felicidad Cueste lo que cueste Entonces Cueste lo que cueste Ahí donde está El gran problema Entonces Entonces Muchos seguidores Del epicurismo Llegaron a interpretarla En términos De una vida De lujo Y de placer Sensual Entonces Simplemente Dos puntos Edonismo Yo hago Lo que me gusta Porque me gusta A mí Y a mí me importa Un chorizo Si le gusta A ustedes O no les gusta Muy bien Ahora entramos En Arba Canfot Arba Arba Canfot Arba Canfot Que son las Las terminales Las cuatro terminales Quiere decir Esto Arba Canfot Son las cuatro esquinas También conocida Como Talí Catán En una pieza Es una pieza Rectangular De lino O paño De lana Con flecos Los flecos Se llaman Sitsit En sus cuatro esquinas Y una abertura En el centro Lo suficientemente grande Como para que se meta Por ahí la cabeza Y se usa Bajo la ropa Que está Debajo De la camisa Normalmente Durante todo el día Nosotros la portamos Todo el día No la quitamos Ya para ir a dormir Y pues El descanso Simplemente Está sobre los hombros Que es como un delantal Por delante Y por detrás También Como ya muchos Lo conocen Y ahí Tienen ustedes Una gráfica Sobre el particular El Arba Canfot Igual que el Talit Usado por los Devotos varones Adultos En los servicios De la mañana Por regla general Generalmente Se usa Es en la mañana El Talit Katan El Talit Gadol Perdón Ya Talit Katan Es el chiquito Que va adentro Talit Katan O Talit O el manto Es el que usamos En la mañana Que lo colocamos encima Pero en los servicios De la mañana En el día No en la tarde Ni en la noche Salvo Algunas Fiestas especiales Como en Yom Kippur Rosh Hashanah Y dice Que El Arba Canfot Descansa Sobre todos Los varones Desde la niñez Desde que está Muy pequeño El varón Desde allí Se le comienza A colocar Como un recordatorio De la obligación De guardar Los mandamientos De Dios Las mismas De Hashem A un judío Piedadoso No se le permitiría Que caminara Sin este recordatorio Continuo Por lo tanto Siempre Debemos estar Atentos A vestirlo Entonces Algunas De las preguntas Que tengan Ustedes Pues la Guarden Para el final Y con mucho gusto Se las voy a Tratar de Si tengo la respuesta Con mucho gusto Se las doy Entonces A nadie Y la verdad Es que Yo me sentiría Desnudo Si voy a salir A la calle Y no llevo Mi Talit Katan De verdad Que ya es como Es tan integral En la vida De uno Que a uno Le da miedo Eso es como El escudo De uno Así lo veo yo Es como un escudo Como el escudo Que Hashem me puso ¿No? Recuerdan Ustedes Hashem es mi escudo Entonces Él nos da elementos Para que Simbolicen De la misma manera Estos elementos Simbolizan Esa conexión Él es mi escudo ¿Cómo es mi escudo? Ah, yo me pongo Mi Talit Katan Él me va a estar Recordando Los mandamientos Ok Que soy una persona Santa Que soy una persona Escobida por Hashem Y para que Le sirva Le sirva Le estello A su servicio Entonces Es una prenda Imprescindible En la vida De un judío Originalmente La prenda Se utilizaba Un hilo púrpura Un Petil Tejelet Se le llamaba Que era hecho De De El residuo Como de una De un pulpito Que derramaba Un hilo Era como la sangre De ese pulpito Ah Y Entonces Ese se usaba Para pintar De azul Ese se encuentra En el mar En determinadas áreas Y entonces Este Estos Son cuatro Cuatro Cuerdas Cuatro cordones Largos Ellos Pero hay uno De ellos Tres Son de igual Distancia Hay un cuarto Que es mucho más largo Y ese va a servir De De Chamás Ese va a servir Como de líder Y Ese chamás Era el que era Pintado Con azul Tejelet Entonces Se distinguía De los demás Pero Como Se destruyó El templo Y luego no se supo Se perdió la noción La La costumbre De donde provenía Como lo sacaban No se volvió a saber De De él Entonces Ya Se Se acordó Que Los hombres Usáramos El Sisit Con los cuatro Cordones Sin el azul Sin el azul Tejelet Entonces Usamos cuatro Ya últimamente Pues como hemos sabido Ya todos lo sabemos Que ese azul Tejelet Ya de nuevo De acuerdo a Pruebas de ADN Pues encontraron Que Este pulpito Que se da Pero Se vende Para que se tinte Se tiña Ese cuarto Ese cuarto Cordel Ese cuarto Cuarto Lacito Que va a ser Parte de Esos Sit Sit Porque se había Estado vendiendo Unos Un azul Que no era Realmente El original Y a mucha Mucha gente La Embaucaron Con eso Y les tocó Pues Perder Era preferible Que dejaran Los cuatro Los arba Canfos Los cuatro Tiras En blanco A tenerla Con un azul Que no era Que era Una falsificación Entonces Muchos Destruyeron Eso Ahora La pregunta Es ¿Por qué Azul? Bueno Hashem Dijo Que Se usara El azul ¿No es cierto? Y la interpretación Es que El azul Lo relacionamos Con el mar Y el mar Pues se asemeja Al cielo También De acuerdo Como dice Menajot Se toman Cuatro hilos De los cuales Uno El chamás Es considerablemente Más largo Como les dije Que el resto Para cada uno De las cuatro esquinas Del Talit Así como El Talit Katán Tanto el uno Como el otro Es el mismo procedimiento Que se va a usar Los cuatro hilos Se introducen A través De En la En la Parte A ver Para los que no Lo No lo conocen A ver Si lo tengo Por aquí A ver A ver Si lo tengo Por aquí ¿Dónde hay uno? ¿Dónde hay uno? ¿Dónde hay uno? ¿Dónde había? Ya no sé ¿Dónde está? Ya no sé ¿Dónde está? Bueno Se Coyó Coyó patitas Coyó patitas Y se me fue Bueno Entonces Ya no No lo encontré Yo tenía por allá La mano No sé ¿Dónde lo puse? Entonces En las Cuatro esquinas Hay un refuerzo De tela Y ahí tiene Un ojete Un ojal Y entonces Por ahí se meten Los cuatro Los cuatro Los cuatro Cordones Y al Al meterlo Allí Se Y se voltean Y se ponen En la misma dimensión Pues ya no quedan cuatro Sino ocho Incluyendo el El del El cuarto Que es el Tejelet Y entonces Sobre esos ocho Se va a trabajar Entonces Ese largo Que es el Chamás Entonces va a obrar Para De Usar vueltas Y De hacer los nudos Entonces Un doble nudo Se ata Cerca del Margen del Talit El Chamás Se refuerza Entonces Se retuerce Herméticamente Siete veces Esta es la manera La manera Azkenazí La manera Que ha sido Tradicional Siete veces Alrededor De Los Siete Hilos Restantes Entonces Como dijimos Son Cuatro Que se voltean Ya se convierten En ocho Entonces Ese octavo Se saca Que es el El Chamás Y Se Y el Abraza Tanto a ese Que va Que va quedando De Chamás Por dentro Y el mismo Va haciendo el giro Entonces Son siete Veces Alrededor de los Siete Hilos Restantes Y otro Doble nudo Se ata Entonces Se refuerza Ocho veces Entonces Son siete Ocho Se hace un nudo Luego otra vez Se hace Entonces Van siete Ocho Y Luego Once veces Y por último Se hace Trece veces Entonces Son siete Ocho Once Y trece Entonces Cuatro veces Que se Que se hace Los nuditos ¿No es cierto? Entonces Siete Ocho Once Y trece Y trece Esa es la manera Tradicional De las que nací Entonces Se retuerce Ocho veces Y un nudo Doble Entonces Se retuerce Once veces Y un nudo Doble Y por último Se retuerce Trece veces Y un nudo Doble Entonces ¿Qué equivale Eso? Siete Y ocho Es igual A quince Siete Y ocho Igual a quince ¿Ok? Que quince Es igual Al valor numérico De las letras Hebreas Yud Y jei Yud Y jei Que es lo que Viene a ser parte Del nombre Del eterno Once Es igual Al valor numérico De las letras Bab Y jei Que es Jodhead Babhead ¿Ok? Entonces Aquí viene La La gematria Nos está indicando Por qué Porque La combinación De los nudos De las vueltitas Y el nudo Las vueltitas Y el nudo Las vueltitas Y el nudo Nos va dando Ciertos números Y esos números Nos van indicando Las letras Hebreas Entonces Nos va a dar Entonces Siete y ocho Que es igual a quince Y quince es el valor De las letras hebreas De jod Y jei La letra Jod Que es la comita Y la jei Que es como si fuese La h Once Que es igual Al valor numérico De las letras Bab Y jei También Entonces 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 Trece Es igual Al valor numérico De la palabra Ejat Trece Es igual Al valor De Ejat Ejat Que Que es lo que nos Está indicando Entonces Cuando Nosotros Tenemos El talit Puesto Entonces Por eso Es que Les decía yo Que si salimos A la calle Sin el talit Catán Pues a uno Sentir como desnudo Sin Dios Sin ley Y sin nada ¿No? Por ahí Como Un NN Entonces Todo esto Equivale a dos Palabras hebreas Que significan El Señor Es uno Hashem Es uno Hashem Es Ejat ¿No? Porque estamos Hablando de Yod Hed La primera Parte Y Bab Hed Entonces Yod Hed Bab Hed Es el nombre Del eterno El tetragramatón Y El número Trece Que es lo que significa Numéricamente De acuerdo a la gematria Significa Ejat Entonces Yod Hed Bab Hed Ejat Entonces Hashem El Señor Es uno Eso es lo que Significa El talit Que nosotros llevamos Por dentro Entonces Además El valor numérico De la palabra Zitzit Zitzit ¿Sí? O sea La Zadik Yod Zadik Hed Zitzit Perdón Zadik Tab Al final Repito Zadik Yod Zadik Yod Tab Zitzit Es Seiscientos Seiscientos Zitzit Que con los Ocho Ocho Temas O los ocho Threads O los ocho Como se dice Cordones Y los cinco Nudos De los ocho Los ocho Cordoncitos Y los cinco nudos Que se hicieron Hace un total De seiscientos Trece Que es el número Exacto De las Misvot Que las Las codificó Josef Carot El Shurkan Arud Arud Que es el número Exacto De los preceptos Positivos Que son Doscientos Cuarenta y ocho Y los negativos Que son Trescientos Sesenta y cinco De Que están Escritos en la Torah Como preceptos Como mandamientos Como misvot De Ta'ase Y lo ta'ase De hacer Y no hacer Esto explica La declaración Talmudica Que el uso Del Zitzit Es de igual mérito Que la observancia De toda La Torah Entonces estamos Viendo aquí Que lo que hemos Venido haciendo Estudiando la Torah Pues estamos Cumpliendo con las misvot Esto es Venir a reunirnos A estudiar Torah Estamos cumpliendo Con las misvot Ahora El hombre Usar el Zitzit También con temor Con temblor Porque sabe que lleva Ahí un mandamiento Del eterno Es también Como si estuviera Cumpliendo absolutamente Toda la Torah Porque está cumpliendo Con los seiscientos Trece mandamientos Haya temblor No haya templo Se dan cuenta Lo precioso que es Todo ese significado Es el que lleva Guardado allí Y es el que tenemos Que entenderlo Para decir Bueno y por qué Esto Esto que significa Nadie me lo ha explicado Estas son las razones Sencillas Que es la que tratamos De ir entendiendo Para poderlas Ir haciendo Ahora si con Que amor Con que alegría Con que gozo Ahora si me voy a emprender Y voy a ponerme Mi talit Mi talit katan Si Que antes no lo usaba Pues voy a hacerlo Dirá el que no lo usa No es cierto Esto es lo que se pretende Con ir nosotros Aprendiendo Todos estos Misbot La obligación De llevar Zitzit Se deriva De números 1539 Donde se nos dice Y será para vosotros Por Zitzit Por una borla Y los veréis Y os acordaréis De todos los mandamientos Del eterno Y los cumpliréis Y no erraréis Yendo tras las codicias De vuestros corazones Y de vuestros ojos En pos de los cuales Vosotros andáis Cerrando Entonces Allí él sabe Que nosotros siempre Vamos a estar Ese ¿No? Pasó alguien Para ahí Entonces Uy que carro tan lujoso Miren ese Porsche Miren ese Ferrari Uy Miren esa mujer Digo esa Tractomula Tan hermosa Entonces Él sabe Que nosotros Siempre nuestra vista Se va a estar desviando A todas esas cosas Comunes Entonces Oye ¿Sabes qué? Llevas el cistir puesto Recuerda Tú eres santo ¿No? Corrígete Está bien que mires Pero Con moderación Recuerda que primero Es Hashem Después el resto De las cosas Entonces Eso es básicamente Lo que nos está Nosotros recordando Esa obligación De que vayamos En pos De las cosas De Hashem No en pos De nuestros ojos Detrás de los cuales Nosotros vivimos Errando Ahora Hay Cuatro Secciones De la Torah Hay cuatro Parashot Que se leen En particular Cada año Lo hacemos Que se llaman Arba Parashah O Arba Parashot Arba Parashot Las cuatro Parashot Arba Parashot Que el sábado Que el sábado anterior Arroz Jodes Adar Que está Cerca del mes De Nisan Se denomina Shabbat Parashah Chekalim Si coincide Con Rosh Jodes Tres cifres Y Torah Tres rollos De Torah Se toman Del arca Durante el servicio De la mañana En la congregación El sidra De la semana En lo que se lee Se lee Desde el primer Rollo Para los primeros Seis individuos Que son llamados A la Torah La parte diseñada Para Rosh Se lee Desde el segundo Rollo Para la séptima Aliyah Que es el que hace Aliyah Que es el que Lee Que es llamado Allí a leer Y la sección Relativa A la media Contribución Del Shekel Que es el Para el mantenimiento Del De los De las Todo allá El mantenimiento Del templo Entonces Esa se lee Desde el tercer Rollo Para el maftir Ahora dirán Bueno pero Esos son los que Tienen tres rollos De Torah Y los que tenemos Un solo rollo No pues sencillamente Con el solo rollo Pues se va a tener La tarea ahí De saber Esto para Facilitar El estudio Si no tienen Los tres rollos Pues sencillamente Con un rollo Pues se va a leer Todo lo que Lo que va A indicarse En En esas En esas En esas Semanas En particular En estas cuatro Cuatro semanas De De Arvah Parashot De las cuatro Parashot Entonces Esa en cuanto Al sábado anterior A Rosfodes El sábado anterior A Purim Es llamado El sábado El sábado El sábado Shachor Sajor Y curiosamente Sajor Es el nombre Volteado Es el nombre Al revés Del apellido Rojas En En Sefardí Entonces Eso tiene Mucha relación Con ese apellido El sábado El sábado Los antepasados Los antepasados Sefardín Que esta parashah Para el El maftir El maftir Es el que va El que va A leer Maftir Es la persona Que va a leer La haftará La haftará Es el servicio De la Torah Recuerden El fin de evitar Molestías Necesarias De parte De la congregación Los tres cifres Y Torah Previamente Preparados Ya se dejan ahí Listos Para abrirse Cada uno En la sección Deseada Prescindiendo De la necesidad De sacar El rollo De ida y vuelta Para el lugar Para hacerle ir Entonces Son simplemente Teniendo la bendición De tener tres rollos De Torah Naturalmente El sábado anterior A parashah Jajahodesh Se denomina Shabbat Perashah Pará La sección Relativa A la vaca roja A la pará Adumah La ley El maftir En número 19 1 10 La ley Que prescribe El ritual Del sacrificio Es un ritual Muy paradójico Que es el sacrificio De la vaca roja Y que no sé Realmente Pues muchos Han tratado De explicarla Y no se ha explicado Realmente Adecuadamente Como debe ser Su objetivo Era purificar Lo impuro Y sin embargo Contaminando A todos Los que manejan Sus cenizas Para Para la Para la Para la purificación De los De los demás Pero entonces Fíjense ustedes Aquí que Normalmente Siempre estaban Usando en los sacrificios Eran machos Casi nunca Hembras En este caso Se utiliza Una vaca Una hembra Entonces También tiene Su Significancia Entonces ¿Cuál era la significancia? Entonces se dice que Aunque los animales Sacrificados Eran por lo generalmente Varones Machos El uso El uso El uso de una hembra De una Para Una vaca Para Adumá Una vaca Roja En este caso Simboliza La impartición De una nueva vida Porque es una vaca La vaca es la que da Nuevas vidas ¿Si? No un macho ¿Si? El macho ayuda Pero no es el que da la vida Sino la mujer La vaca La que da la vida A los que habían sido Contaminados Por el contacto Con la muerte Entonces El que había sido Contaminado con la muerte Entonces recuerden Ustedes que Al frente del templo En el monte de los olivos Se sacrificaba La paradumá Y con las cenizas Se purificaban Los que habían sido Contaminados Con muerto El color rojo Es el color de la sangre Puede haber sido El símbolo De la vida El cordero pascual Se puede Se podía comer En la primera noche De la pascua Solo por los que Se habían purificado De sus contaminaciones Es decir Si no se habían purificado No podían comer El cordero pascual Esa era otra De las condiciones Que habían En los tiempos Del templo ¿Qué más tenemos? Vamos a mirar El Aron HaKodesh El Aron HaKodesh Que creo que ya Yo lo había conversado En alguna ocasión Que es el arca Que contiene Los rollos de la Torah Que es lo que está Allá enfrente De las sinagogas Que siempre lo cubrimos Con un parojet Con una cortina Y son los que guardan El rollo de Torah El sefer De Torah O los rollos De Torah O sea Los libros De Moisés Que están escritos En un pergamino En forma De un rollo Y es un recordatorio Del arca bíblica De la alianza En la que se colocaron Las dos tablas De piedra Las tablas O sea Los mandamientos Que Dios nos dio En el Sinaí Que los dio A Moisés El arca Es el objeto central De la sinagoga Ya que solía estar En el tabernáculo Y luego en el templo De Salomón Por esta razón Una gran cantidad De arte Es decir Se dan cuenta Que en el judaísmo Todo se hace Con 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 mucha categoría Se le pone mucho arte A lo que se va a hacer Si es una cortina Si es un talit Si es un Todo lleva arte Todo se trata De hacer Como si fueran Vestiduras reales Entonces Allí se le invierte Mucho en la elaboración Y esto es Desde la época Desde épocas antiguas El arca Se encuentra En una plataforma Elevada En la pared Dando hacia el este Siempre va a dar Hacia el este De modo que Cuando la gente Se para frente al arca Va a estar Mirando Es decir Traspasando La barrera Del arca Y mirando hacia Jerusalén Hacia donde está O sea donde estaba Del santo templo Esa es la manera En que Nosotros Nos ubicamos En la sinagoga Entonces Entonces De acuerdo Con la declaración De Pirkeabot En la ética De los padres Que dice Que debe ser Confiado Como un leopardo Ágil Como un águila Rápido Como un ciervo Y fuerte Como un león Pero para hacer Esa máxima Que habíamos leído La Pirkeabot Confiado Como un leopardo Ágil Como un águila Rápido Como un ciervo Como un cervatillo Y fuerte Como un león Pero para hacer La voluntad Del padre No para estar Haciendo la voluntad Mía Dos figuras Simbólicas De dos leones Que sostienen Los diez mandamientos Son generalmente Tallados O pintados Encima del arca Así como Venados A pesar de la prohibición De las imágenes Y pinturas En la sinagoga Como les digo Ahí se utiliza Bastante arte Ahora Otro punto También Que A ver si Para que Para que no se me quede Entre el tintero Que es lo relacionado Con Lo relacionado Con El arameo O aramit Arameo Arameo Porque Tenemos que saber Por qué el arameo De dónde salió El arameo Entonces el arameo Y hebreo Árabe Y ativo Son lenguas hermanas Que pertenecen Al grupo semítico Las lenguas semitas Que representan El uno al otro En la misma relación Que los que se representan También Como el germano O las lenguas eslavas Hay un gran parecido Entre las dos Y entre ellos Tanto en el arameo Y el hebreo En su estructura Gramatical Y en su vocabulario También Varios dialectos Arameos Fueron utilizados En las tierras bíblicas El pueblo judío El pueblo judío Después del El pueblo judío Después del Del exilio De Babilonia Adquiere gradualmente El uso del arameo De sus vecinos Y también Sobre Eres Israel Un autor W. Wright En su gramática Comparada De las lenguas semíticas Dice que Ahora supongamos Por el momento Que los judíos Perdieron el uso Del hebreo En el cautiverio En Babilonia Y traen de vuelta A Israel El llamado caldeo Entonces El dialecto arameo Que consiguió Poco a poco La delantera Desde los siglos V y IV Antes de la era común No hizo ese largo viaje A través del desierto De Cilia Él estaba El arameo Estaba allí En el lugar Y terminó Con la toma De posesión Del campo Así pues Que Básicamente Lo tomaron Fueron los samaritanos Los samaritanos Fueron los que Se quedaron Allí En ese lugar Porque no eran Judíos Era un pueblo Que Era el remanente De los que Algunos dicen Que eran los descendientes De las diez tribus De Efraín Otros dicen Que eran descendientes Directos de Efraín Otros dicen Que eran Los samaritanos Me estoy refiriendo Que eran Descendientes De otros pueblos Que no eran Judíos Y que adoptaron La religión Judía Pero a su manera Hicieron también Su propia Tienen su propia Copia de la Torah Y más o menos Parecido al ritual Pero ellos usaban El arameo También Entonces Es interesante También relacionarlo Entonces se dice Que el término Caldeo Para el Para el arameo Ya sea En el uso En la Biblia O en el Targún Es un nombre Inapropiado Cuando se utiliza El nombre Caldeo En el Talmud Por ejemplo Está indicando Algo Como peyorativo Algo negativo El arameo En los libros De Daniel Y Esdras Tiene un gran Parecido Con el arameo Del Targún De Onkelos Y de Yonatán Solo En que momento Entre los judíos De Israel El hebreo Dejó de ser La lengua Hablada De las personas Es una cuestión Discutida Es decir Todavía no se sabe Cuándo fue Cómo fue La antigua visión Dice Que los judíos Perdieron su Expresión hebrea En la cautividad Babilónica De donde Trajeron con ellos El arameo Entonces Saber efectivamente Que tengamos la respuesta El arameo Vino de allá O vino de acá O de Acuyá No lo sabemos Lo cierto es que El arameo Estaba allí En la zona De Eres Israel Algunos le dicen Erróneamente Y varios autores En contrario Eso Que llaman Palestina Refiriéndose A la época Antes de la destrucción Del templo Y eso es un error Muy grande Porque Hablamos de Palestina Es a partir Del año 134 En adelante No cierto No Atrás Pero algunos autores Han caído En ese Lapsus Lingüil Diría yo Pero Un error Bastante grande Me duele Me choca Porque Que no Porque Palestina Hoy día No es un nombre Muy agradable Hoy nosotros Entonces Pero les he encontrado Que se refieren A la época Vamos a decir De la época Del año 300 De Palestina Cuando Gilel Regía Como 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 presidente En la Palestina ¿Cuál Palestina? Era Judea Era la Judea Era Judea Samaria Y Galilea Pero Les parece más fácil Decir Palestina Y eso es un error Muy grande Entonces Cosas que hay que Ir corrigiendo Entonces Pues no sabemos Al fin de cuentas Fueron ellos Los que volvieron Del exilio Los que trajeron El arameo Por lo tanto Se ha argumentado Que el cambio De expresión Debe haber ocurrido En Israel Al menos Un siglo Después de Esdras ¿No? Porque ellos Vinieron con el hebreo De todas maneras Ellos leyeron Un rollo de Torah Y lo leyeron en hebreo Y el pueblo escuchó Estaban hablando En hebreo Si ustedes miran El libro de Esdras Se harán cuenta De ese detalle Por un tiempo Realmente Ambas lenguas Se hablaban Y entendían Hasta que Al fin El hebreo Desapareció De la boca De la gente Entonces No se sabe Por qué Desapareció El hebreo Y perduró El arameo Se dice Que el arameo Era el del pueblo El del vulgo ¿No? Pero no hay No hay algo Que nos indique Que efectivamente Por esto Se perdió Todavía En el segundo siglo De la era actual El hebreo Todavía se hablaba En algún rincón O esquina Pero en general Pero en general Se había convertido En una lengua Sagrada Lo que le llamamos La shonha kodesh La shonha kodesh No es lo mismo La shonha kodesh Al hebreo actual Es diferente La shonha kodesh Es lo que es El hebreo bíblico Al hebreo citadino Es diferente Se diferencia bastante Para que vayamos Teniendo idea De esos conceptos Pero en general Se había convertido En una lengua Sagrada La shonha kodesh Entendida por los Eruditos Solamente Por los que sabían Leer Torah Y todos Los rollos Y todas esas cosas Pero desconocido Para los que Eran iletrados Y quienes conversaban Naturalmente En arameo El arameo Del Talmud De Babilonia Representa El dialecto Arameo Oriental Mientras que El arameo Del Talmud Yerushalmi Recuerden ustedes Que tenemos dos Talmud Talmud de Babilonia Y el Talmud Yerushalmi El Talmud Yerushalem Algunos le llaman También el Talmud Palestino Bueno Ahí se le puede Se le puede llamar Talmud palestino Porque ya allí Se le había dado El nombre palestino Y el Targum El Targum Samaritano De la Torah En el descrito Como el dialecto Es descrito Como el dialecto Arameo Occidental Entonces uno Es el arameo Oriental El de Babilonia Y el otro El occidental La modificación Del arameo Por una mezcla De las formas Hebreas Se ve En todos los textos Arameos Compuestos por Escritos judíos Entonces estos son detalles Son conceptos Que realmente Pues nos van Ayudando a nosotros A ir comprendiendo Irnos acercando más A la fuente De nuestra vida Que es la Torah Y todo lo que se maneja Alrededor de la Torah Tenemos que irnos Familiarizando con Términos De la sinagoga De nuestros libros De lenguajes Tantos 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 Detalles Que hay Pero que es lo que va Enriqueciendo Nuestra relación Tanto con Nuestras cosas sagradas Con la Torah Y el judaísmo Y por supuesto Con Akadosh Barujo Entonces que estas Estudios Estas conversaciones Que tenemos Alrededor de Torah Pues Hashem Permita que Las podamos Recibir con cariño Con amor Con alegría Y que Hagan en nosotros Un cambio fundamental En nuestra manera De pensar En nuestra manera De comportarnos En nuestra manera De servir Y de ser servidos También Amén Y Amén